Buenas tardes, esto es un honor para mí, la verdad es que es la primera vez que puedo hacer esto y me hubiera vuelto a hacerlo más veces, pero esta es la primera vez que puedo. Y muchas gracias a Agustina por haberme invitado a esto y por estar aquí con los amigos como Clemente y el Padre Florencio y Rafael y mucha gente que conozca. Que ya son amigos. Bien, ya voy a preparar un discurso, os lo prometo, pensando en que esto iba a estar lleno de padres y algunos profesores y unos cuantos alumnos del colegio de Mario. Así que voy a ver si cambio el chip porque estoy evocando muchas cosas que quisiera compartir con vosotros. Si me sale luego alguna de las que tengo que citar, lo haré porque he descubierto cosas preciosas y estamos preparando esto pensando en hacerlo en plan académico. Pero lo que primero quiero decir es que yo tengo recuerdos, porque yo estuve también tres años en un colegio interno, en aquella época cuando yo estudiaba, en la época del Pleistoceno Medio, había pocas universidades en España, entonces si querías estudiar te tenía que tardar de ciudad. Yo me fui a estudiar a Valencia y para poder estudiar en Valencia y mantenerme en Valencia me matriculé en psicología porque me daban una beca, nada más estar matriculado, en un colegio como tutor de chicos de 15, 16, 17 años en una universidad laboral en Cheste. Y me acuerdo que fue mi gran experiencia pedagógica, luego cambié el chip y me pasé a las cintas de educación porque yo lo que tenía en mente era estudiar filosofía, pero esto fue muy importante para mí porque yo hay que descubrir cosas que quedaron selladas como un tatuaje. Y una es que al principio llegaba con estas ínsulas de pedagogo que quiere aplicar cosas que ya está habiendo recién vistas en la universidad que estaban poniendo de moda y hice unos cuantos equipos de trabajo para que se ayudasen mutuamente pensando en la eficacia, ayudarse en las matemáticas, ayudarse en la biología, ayudarse en las ciencias a los más inteligentes con los menos, hice un cambalache ahí, pero poco a poco iba viendo que el gran problema que había detrás del éxito en el estudio o de la competencia que se iba adquiriendo en el estudio no tenía tanto que ver con el dedicarse horas a los libros o dedicarse horas a esto, sino sanar el corazón del ser humano que había adentro. Cuando un chico lograba entender por qué tenía que estudiar y cuál era la motivación principal por la cual quería estudiar y podía por lo menos poner en paréntesis algunos de sus problemas que eran acuciantes para centrarse en el estudio rendía muchísimo más y era mucho más feliz. Y en lugar de crear esos grupos de mutua ayuda pedagógica empezamos a hacer una cosa que ha sido uno de los grandes ítems de toda mi historia como profesor. Yo ahí descubrí la vocación, evidentemente. La tenía ya, porque mis padres eran maestros y no he salido nunca del aula, siempre he estado en la vida. Pero ahí descubrí una cosa importante. Yo al principio iba, cuando cambié el chip, soltaba unos rollos y unas moralinas y un querer solucionarle al chico la vida y que no iban a ningún sitio, porque en el fondo cuando uno va al encuentro con el otro puede ir con una sana intención de diálogo o de compartir no sé qué cosas o a veces a ir a echar un poco la basura que uno lleva adentro que no puede con ella. Pero poco a poco se iba dando uno cuenta de que la labor no era tanto hablar. Uno, yo, desde el punto de vista del tutor, que vivía con ellos todos los días. Cuando ellos terminaban su colegio, nosotros toda la tarde y toda la noche, yo dormía hasta en habitaciones de 200, en literas afinados, porque la Universidad de la Valencia de la Valencia tenía 5.000 alumnos en una bestialidad. Un monstruo que hay antes de llegar a la Valencia, hablaba del circuito de Cheste, que es impresionante, ¿no? De huérfanos de la Guardia Civil y de muchos chicos de pueblos, etc., que iban allí a estudiar. Y me di cuenta de que el verbo que tenía que utilizar más... Y luego ha ido sellándose mi vida en torno a este verbo, porque luego he descubierto que la vida es muy importante en mi vida de fe, ¿no? Que es el verbo escuchar. Y tener paciencia es la consecuencia inmediata, ¿no? Si tú aprendes a escuchar, empiezas a tener paciencia. Y entonces el otro, en lugar de ir a buscar contigo una especie de reto intelectual en el cual empujan dos personas para ver quién convence a la otra de no sé qué cosas, o ese sparring intelectual que buscan los soberbios de ver cómo pueda abatir al tutor, al profesor, a quien sea, me daba cuenta de que el escuchar y el no hacer otra cosa más que escuchar iba sanando al otro, porque al escuchar se sentía malo. Y era la clave de la cuestión. Bueno, hay gente que nunca jamás la ha escuchado nadie. En todo caso han compartido parágrafos de rollos macabeos y nunca realmente ha entrado en ellos el saber que el otro que te está mirándolo a los ojos, no diciéndote absolutamente nada, te está amando, porque está compartiendo su tiempo, porque considera que tu tiempo es más importante que mi tiempo y porque no hay otra cosa mejor que hacer que estar contigo. Ese start-con es un tema que la filosofía ha buscado siempre y es una de las claves de la vida comunitaria. Si vosotros repasáis toda la historia de la filosofía, veréis que no ha habido ni un solo político o filósofo que no haya hablado de ese start-con en forma de polis, en forma de organización social, en forma de comunidad, en forma de grupo, en forma de equipo, en forma de sistema, todo el mundo va buscando esto, porque todo el mundo sabe que algo funciona cuando sinergias de unos y de otros se conjuntan para dar lugar al cumplimiento de una serie de objetivos. Y yo descubrí esto, que tener paciencia, esperar a otro, a dejarle crecer, escucharle y acompañarle era suficiente como para que el otro, al sentirse amado, cambiase el chico. Parece mentira que una cosa tan aparentemente ineficaz fuese tan funcional, ¿no? Y ahí me quedé. Por eso me habéis evocado vosotros hoy, que vais a aprender a vivir juntos. Es una tarea complicadísima, no os lo podéis ni imaginar, porque cada uno mira que su padre y su madre tiene sus manías, con sus diferencias de todo tipo, de clase, de etnia, de manías personales, de gustos, de intenciones, de búsqueda de algo que todavía no ha aclarado que es. Y en este agitarse, en este moverse de las células y las moléculas y las neuronas y tal, hay muchos roces y muchas aristas que limar y la convivencia te exige que lo hagas. No es fácil convivir con los compañeros, convivir con la gente, ¿no? Y por eso yo os voy a hacer una invitación clara, a que pongáis en medio una cosa, en medio de vosotros una cosa, que os puede ayudar mucho a este crear una comunidad de la nada, porque es de la nada, o sea, lo único que tenéis afín es la edad, ¿no? Poco más. Aquí habrá biólogos, habrá médicos, habrá futuros ingenieros, habrá futuros... No sé qué, pero hay una cosa importante que construir, ¿no? Y en el contexto en el cual yo me había preparado en deciros algo, era para este público hipotético de futuros científicos o futuros universitarios, ¿no? Porque tuve la suerte el viernes de escuchar a una profesora que ya conoceréis, que es fantástica, Patricia Castaño, que me dio una clase sobre un filósofo, biólogo, porque la biología, la matemática, al final acaba siendo filosofía, cuando se pone en serio a pensar la verdad y a pensar sobre su objeto y sobre su materia, acaba pensando filosóficamente sobre el ser y sobre el sentido de la vida, empezó a hablarnos de teoría de sistemas. Y yo a medida que lo iba oyendo, digo, claro, el sistema es inmediatamente cambiable o intercambiable por comunidad, equipo, grupo, manada, lo que queráis, a los gustos ideológicos de cada cual dejo el que le ponga la nota que quiera. Pero a medida que iba avanzando en la explicación de lo que era la teoría de sistemas de Bertalanfi, como buen biólogo, él tendía a considerar que tú no eres más que un organismo vivo, un sistema abierto, que se rige por una serie de leyes, leyes inexorables, luego algunos, como van la vida, lo aplicaban a la teoría de la comunicación y añadían que esos sistemas, esas leyes, funcionaban también inexorablemente con ecuaciones matemáticas y al final lo que resultaba era que la sociedad, el sistema, la comunidad era una especie de enjambre de abejas que se dedicaban a alivar el polen y sacaban la miel y formaban parte de un producto final que era algo que se podía vender en el mercado. Y así se consideraba la teoría de sistemas como uno de los grandes impulsores de lo que los empresarios necesitan y las empresas necesitan. Cómo conseguir que sus empleados trabajen bien, sean eficaces y funcionen bien. Y se sometan a estas reglas o por lo menos estas reglas sean directrices. Hay muchísimas de ellas y todas son fáciles de entender, casi obviamente se entienden porque nada más que penetras un poquito en lo que es un equipo o un grupo humano descubres esto que es una especie de cuerpo orgánico donde trabajan las células y las moléculas y se intercambian cosmóticamente su salinidad, su potasio, su sodio, su no sé qué y al final esas fuerzas, esas energías que se comparten generan la adaptación de ese organismo vivo evolutivamente hablando a un medio de forma eficaz y ahí puedes hablar de la equipotencialidad de muchas de las fórmulas que ellos utilizan. pero cada vez que iba hablando ella de las leyes de la cibernética y de las leyes de la teoría de los sistemas aplicados a un grupo humano yo iba recordando o me venía a la memoria que esto ya me suena a mí, esto ya lo he oído, esto ya está en otro sitio. ¿Dónde he oído yo algo parecido a que los organismos vivos, todos los elementos de los organismos vivos interfieren los unos con los otros y sirven para potenciar el todo y el todo revierte sobre los elementos los modifica los mejora? ¿Dónde he oído yo que hay una especie de si se declaran fácilmente los objetivos y todo el mundo los entiende deja libre a los elementos del sistema porque al final sucederá aquello para lo que el sistema ha sido creado? ¿Dónde he oído yo que las funciones de todos colaboran a construir un cuerpo común ¿Dónde he oído yo estas cosas? Inmediatamente me iba sonando esto de que la equipotencialidad en el fondo no es más que señala el objetivo y confía en el elemento o sea señalemos el objetivo de que es vivir en el colegio mayor que es una oportunidad única y maravillosa que no van a tener nuestros compañeros que viven en su casa esto lo decía el cardenal Newman no lo más importante de la educación no es dar contenidos ni informar sino tocamos corazones el corazón sanado es una potencia absoluta para el aprendizaje para la comunicación para la creación para la novedad para la eficacia para el éxito y esto se prepara ¿cómo? viendo que esta sinergia es esta finalidad que es lograr que vosotros participéis pongáis en común vuestros carismas vuestras funciones aquellos dones que tenéis los pongáis en juego inmediatamente brotará como brota la hierba en cuanto se pone en juego el agua el sol y algunas bacterias nitrificantes y salen las flores y lo ponen todo bonito he quedado un poco cursi pero eso es lo que se espera que de la universidad de aquí de vosotros salgan flores preciosas que llenen de colorido una existencia porque vosotros estáis llamados a una misión dentro del mundo que es mejorarlo si aprendéis a hacerlo ya viviendo en el colegio mayor cuando os encontréis en esa comunidad porque en el fondo la teoría del sistema lo que dice es que somos un conjunto de sistemas dentro de otros sistemas pues este sistema colegio mayor esta comunidad colegio mayor y ahí ya quiero cambiar el nombre totalmente y llamarlo comunidad y no sistema porque no hay algo biológico o puramente mecánico en esta relación en la que vais a empezar sino otra cosa más importante veréis como si empezáis a encontraros como comunidad poniendo en juego vuestros dones y vuestros potenciales compartiéndolos escuchándolos unos a otros repartiendo el tiempo aprendiendo a soportar al pesado a compartir con el débil su debilidad a apoyarse en el fuerte para aprender de él a poder ser libre libre como el viento para poder manifestarte auténticamente frente a los demás a no dejar caminos oscuros o intermedios o hipócritas en vuestras relaciones a poder abriros los unos a los otros veréis como crecéis orgánicamente como una comunidad y esa comunidad se convierte de repente en un cuerpo muchísimo más potente que nuestra individualidad los hombres no somos islas ontológicas no podemos vivir solos fijaros en Tom Hanks en náufragos que tiene que pintar una pelota con la cara de una persona para tener un interlocutor porque si no se vuelve loco el solitario que está a tu lado en tu habitación o en el colegio mayor necesita a alguien con quien relacionarse salir a ese encuentro con el otro porque el encuentro con el otro es aquello que te da la vida es verdad que nos parece que el encuentro con el otro no nos es necesario que estamos en una mucha competitiva darminiana por la supervivencia y que aquí sabes el más fuerte pero no es verdad no es verdad aprender a vivir con el otro es descubrir algo de ti que no sabes porque el otro es aquel que reclama la verdad que tú te ocultas y que no quieres saber de ti mismo y que pone en evidencia tus limitaciones y que denuncia tu pobreza pero también es aquel que si tú le conoces como es y aprendes a conocerte como eres es aquel que te facilita la posibilidad de que tú le suplementes le ayudes crezcas ayudándole a él mejorándole a él como él te mejora a ti siempre desde la verdad este es el itinerario de una vida de comunidad es una vida de servicio una vida de hacerse el último de estar atento a la necesidad del otro de poder tener los ojos muy abiertos al sufrimiento de aquellos que un día están solos otro día están deprimidos otro día les han suspendido y están frustrados otros creen que no han elegido la carrera adecuada otros creen que nadie les escucha ni nadie les entiende otros no sé qué tú puedes compartir con él esa experiencia que le puede ayudar a él a crecer y a la vez que tú le ayudas a él a crecer te ayuda a ti a crecer también eso yo lo estoy diciendo no como algo que he aprendido sino que no he vivido en sangre no solamente porque el matrimonio sea una prueba muy dura de esto de vivir en la verdad y de esperar que donde te complemente te ayude te corrija sino también lo he vivido tengo vida de comunidad y tengo vida de comunidad en esta universidad en la relación que tengo con el padre o con Clemente o con Agustina vivimos en una verdad que nos complementa que nos ayuda a crecer y que nos hace más ricos cada día y por eso yo descubrí que esta teoría de sistemas que parece una cosa novedosa supercientífica y maravillosa la había encontrado en la escritura es un tema interesantísimo Baglavid decía que toda comunicación es ética dice incluso la no comunicación yo también lo he descubierto estos días he estado dos días sin hablarme con mi mujer por un problema técnico pero que se te mete el orgullo en la cabeza y dices no te cierro la palabra me escondo en mi silencio te juzgo y espero a que el primer orgullo que decline sea el tuyo pues Baglavid decía hasta no comunicarse es una comunicación retirarle al otro el ser robarle al otro las posibilidades de ser amado es importantísimo es una comunicación Baglavid fue un técnico de la comunicación que le tocó trabajar después de la segunda guerra mundial para el ejército americano en el tema de qué es lo que comunicamos en la guerra fría al enemigo para que no lo interprete mal porque si le mandamos un misilillo y el otro dice te mando dos si me callo qué significa esto frente al misil de Cuba o qué hago entonces trataban de en teoría de la comunicación interpretar esos gestos esos silencios esa no comunicación que es ética esa comunicación que es excesiva del extrovertido o del tímido que se da en vuestras relaciones para poder reconducirlas e interpretar siempre los movimientos del enemigo o en este caso del amigo del compañero o del que está al lado pues esa teoría de la comunicación o esa teoría de sistemas de estos privilegiados de la ciencia está todo en la escritura yo veía que San Pablo cuando habla de que la comunidad es el cuerpo el cuerpo de Cristo cuyos miembros todos los miembros interactúan se necesitan unos a otros dependen unos de otros para crecer y que no se puede despreciar al dedo meñique porque es una función preclara no lo podría decir jamás es un violinista o un pianista lo podría decir otro que se dedicase a otra cosa pero no en este cuerpo orgánico que es la comunidad del colegio mayor de tanta especialización y de tanta virtud como escondéis todos unos de otros y que las vais a poner en juego descubrir que esto es un cuerpo que tiene que ver con que todos sois necesarios y ninguno es imprescindible pero todos son prescindibles os hace humildes a la vez y a la vez necesitados de entrar en colaboración con los demás porque eso es lo que os ayuda a vosotros a crecer esto de la equipotencialidad es muy importante porque también está en San Agustín si hay que dejar que los elementos funcionen una vez que marcan los objetivos con plena libertad es la esencia de la comunidad cristiana ama y haz lo que quieras no hay reglas no hay leyes como decía el Papa Francisco de una comunidad que visitaba decía no se puede decir no, 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 no ni prohibir prohibir, prohibir hay que dejar crecer en la libertad que salgan los problemas una comunidad viva tiene que vivir los problemas no se pueden ocultar porque cuando salen a la luz es cuando se curan si se meten dentro se enquistan y se generan resentimientos envidias malestares dentro de nosotros es muy importante esta transparencia y tan importante es que sin ella no se puede vivir en comunidad es verdad es verdad que duele al orgulloso descubrir que hace daño a otros o que su debilidad marca determinadas pautas que generan en inquilosamientos o en esclerotizaciones dentro de las relaciones pero ponerlas en evidencia es poderlas curar es que aquí vais a estudiar medicina medicina ya sabéis que como no aparenta un síntoma que declare la enfermedad que hay abajo como no indagues a ver donde está el origen de la metástasis pues no curas nada y esto es lo que tiene que salir es toda la vida de la comunidad que maneja San Pablo en este ama y haz lo que quieras deja los elementos esta equifinalidad este ir al objetivo pero en libertad este no prohibir para que se generen porque el equilibrio homenostásico que es otra de las grandes leyes de la teoría de sistemas es exactamente esto no es el estatismo el que no salga nada el que no pueda hablar nadie con nadie el que tengamos todos miedo unos a otros el que nos encastillemos en la timidez que es una especie de orgullo ese equilibrio homenostático que creemos nosotros que es la paz o la tranquilidad o la vida de la comunión no es verdad la homeóstasis incluso en ciencia es el equilibrio entre dos polos en tensión porque todo organismo estático está muerto no hay más estático que un cadáver aunque los gusanos sí que están móviles dentro y tal se lo comen pero no hay nada más estático que un cadáver un organismo vivo siempre está poniendo en juego esta equifinalidad y este es el punto que haya un equilibrio en las tensiones no que no haya tensiones esto es lo genial y lo que hace crecer a un sistema vuelvo otra vez lo que hace crecer a la comunidad por eso por eso San Pablo habla de que en comunidades se hable dice la palabra parresía se hable en verdad se hable en verdad vosotros sois gente auténtica los mayores todos tenemos el colmillo retorcido y somos unos hipócritas pero vosotros que buscáis siempre la autenticidad y la verdad ejercerla porque aunque duela la verdad pura la mentira solo emponzoña y genera malestar y mal rollo como decís vosotros pero la verdad cuando sale a la luz la verdad denunciada o la verdad exhibida genera autenticidad que es lo que estáis ansiando todos vosotros que por fin haya una autenticidad en una relación y que no se mueva esto con dinámicas de traquicheo de generar intercambios de reciprocidad de yo te doy tú me das toma iraca etcétera etcétera o de estas de estas sinergias de cotilleos de grupitos que generan malestar en otros grupitos porque se juzgan o miran y dicen mira estos mira los otros pues que salga eso porque en la vida de comunidad el que salga eso es el principio de la curación y solo deciros una cosa al final en este año de la misericordia el Papa Francisco decía una última cosa que y con esto acabo para no enrollarme más porque estáis pensando siempre en otras cosas y de este tipo que me está diciendo que acabe bueno pues acabo decía el Papa Francisco proponía el día 18 de este mes en un encuentro que tenía con jóvenes en no sé dónde que los animaba a ir a la JMJ de Cracovia decía en este año de la misericordia os propongo que una vez al mes hagáis dos obras de misericordia una física y otra espiritual la física ya lo sabéis vosotros los que vais a ir con el Padre Justo a Misiones lo vais a ver los que vais a entrar en responsabilidad social en el segundo atendiendo a discapacitados ya lo vais a ver pero el discapacitado el necesitado y el etíope que necesita algo de tu ayuda también está al lado en tu cama en tu habitación quiere decir en tu pasillo en tu aula ahí lo tenéis una oportunidad enorme desde una cosa tan sencilla como escucharle cuando esté triste o preguntarle por qué está triste o compartir con él su alegría y la otra las espirituales que son muy importantes son estas de consolar de escuchar de tener paciencia de no juzgar de aniquilar el juicio que es lo que destruye una comunidad el pensar mal de otros el darle al otro la oportunidad de dejarse conocer es importantísimo y si aspiráis a esto soy la gente más competente para lo que ahí fuera están pidiendo las empresas que es equipos de trabajo que vivan en la verdad y que digan aquellas cosas porque solo la verdad construye realmente una empresa en serio los que andan con comidillas y mentiras no van a ningún sitio los que ayudan realmente son los que detectan dónde está el cáncer de una empresa y lo dicen no al jefe sino a todos y colaboran y trabajan etcétera si aprendéis esta dinámica aquí os servirá para la vida y os educará el corazón como dice el cardenal Newman muchísimo mejor que todas las ciencias que estudiéis porque detrás de toda teoría de sistemas a teoría de la comunicación o organicismos varios de las biologías y las medicinas que vosotros manejáis este mundo del espíritu es importantísimo y este mundo del espíritu todos aquí freudianamente hablando lo tenéis castrado no os dejan expresar esta necesidad que tiene vuestra alma de compartir experiencias de relacionarse con verdad y autenticidad de servir para realizarse en el servicio en ser el último en acoger al pobre eso es lo mejor que podéis aprender aquí y lo vais a poder hacer porque vais a tener tutores maravillosos no como yo en la universidad laboral de Cheste que me convertí en un adolescente más sino que los vais a tener maravillosos siempre a vuestra disposición para escucharos y para aplicar estas tesis sobre la misericordia que el Papa Francisco nos propone os leo lo último que dice y acabo como había prometido las obras de misericordia espirituales dice aconsejar a los que dudan enseñar a los ignorantes advertir a los que se van a equivocar consolar a los afligidos perdonar las ofensas soportar pacientemente a las personas molestas rezar a Dios por los míos fijaros en las obras espirituales la misericordia no es buenismo dice el Papa Francisco ni un mero sentimentalismo al que somos muy dados todos sobre todo cuando tergiversamos el concepto de la amistad y la convertimos en una amistad exclusivista o grupal o cerrada no es un sentimentalismo la misericordia es un término en el que está incluido lo concreto de un amor que es fiel gratuito y que sabe perdonar y que es aquello que todos buscáis creáis o no creáis estéis o no en este rollo da lo mismo lo que ansía vuestro espíritu realmente es esto ser amados como sois y poder ser amados como sois para luego poder amar porque una una ostra como no se abra entendéis no crece Dios que no pierde la oportunidad para que aquellos que cito al Papa hayan derrochado la propia libertad siguiendo a los ídolos falsos espejismos de felicidad que todos prometen y lo hayan perdido todo lo recobren podéis recobrar la libertad y la felicidad en una nueva dimensión yo os aseguro que por esto estáis aquí alguno cree que ha venido aquí a estudiar biología pero se va a encontrar con que lo más importante que le ha pasado en esta universidad es esto que habéis venido aquí para tener un encuentro con vosotros mismos con los demás con lo que el mundo está necesitando de vosotros aquello que le podéis dar y alguno y alguno y alguno puede que con el propio Dios que le ha creado no os conculcará jamás esta universidad vuestra libertad porque es sagrada pero tendréis la suerte de saborearla de vivirla y de tocar ciertas cotas de felicidad y en el colegio mayor eso va a ser posible gracias 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 gracias